¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Aquí Ryker26, estoy en un nuevo gameplay del A Hating Time. Y estaba viendo que me salió como una cinemática, pero no es lo que estuve jugando anteriormente. Entonces, estoy viendo a ver si no hay nada nuevo. Bueno, aparte de esta tipa, que creo que no nos dice nada. A ver. A ver, realmente. Oh, nos está mostrando su plan. Su plan, maestro. A ver, según la imagen, para mí suena como que los quiere estrangular con su propia corbata. Sacarles mucha sangre y un poquito de sus ojos y meterlos en un frasco. Ok. Supongo que nos muestra al jefe sote, ¿no? Al mafia boss. Estoy viendo las imágenes, realmente no estoy leyendo nada. Digo, de igual manera ni me voy a enterar. Ok, nos está hablando sobre los yarn, que yo me gustaría saber para qué son. Y no sé para qué son. Solo sé que he estado recolectando unos cuantos. Sprint yarn. Oh, es para desbloquear habilidades, creo. Oh, sí, sí, sí. Ah, explosivo. En la mochila tengo una reliquia. Weapons, pues nada más tengo una. Ah, la imagen lo dice. De hecho, es como la pelotita de esta hambre, que es un yarn. Y se ve como una flechita y dice, oh, oh, con yarns consigues sombreros. Ok, a ver. Bueno, no te voy a mentir, creí que estaba más... A ver. A ver. Está bien, ¿sabes? A ver. Sí está bien, porque nos permite destruir cosas como esas. De hecho, esa mancha ya ni se quitó. Espero que se quite. Ahí hay algo, no sé qué sea. De momento lo voy a dejar ahí. A ver. Me mata la curiosidad de ver qué monios es. Oh, tokens. Ok, no, no, no. Me pide, creo que me pide tokens. No sé para qué sirva, pero tokens son monedas, supongo. Digo, o sea, tokens, ¿no? A ver, vamos a irnos. Vamos a ver el mapa. Que se supone que esto nos sirve para ir a diferentes mundos, creo yo. La Bar Battle. No sé si me cuesta moneditas, porque si... Oh. No sé por qué, pero... A ver, no voy a esperar el tiempo de carga, pero esto se ve muy bien, ¿sabes? Es como... Como un tipo con nuestro fuel, con nuestro combustible. A ver, realmente quiero... A ver. Vamos a destruir esto, primeramente. No, a ese no. Es que como que los persigue, ¿sabes? Ah, no puedo destruir esto. Es como un yarn, lo que está ahí adentro. Pero no lo puedo destruir. A ver, no me quede... Oh, no. Es que necesito encontrar la manera de entrar ahí. Aunque atrás hay como que una puerta... Como que se pudiera entrar por ahí. Me gusta mucho. Gráficamente juego se ve muy bien. Y así yo viendo, genial, ¿sabes? Muy, muy genial. No, quiero pelear. Simplemente... Oh, de hecho, esto es un yarn. Ya vimos que puedo nadar, por lo cual no hay tanto problema. Ok, me llevo este yarn. Y quiero seguir investigando, porque acá hay vida. Por ejemplo, está ese barco que no sé que tenga. Pero importantísimo. Esto lo puedo destruir. Oh, contiene vidas. Se me cayeron... Se me cayó todo. Sí, se me cayó. A ver, ¿cómo nado? No puedo nadar. Puedo cambiar de sombreros fácilmente. Oh, oh. Oh, creo que solamente puedo estar en el agua un tiempo limitado. Ok. Bueno, está bien. A ver. Está bien saberlo. Espera un momento. Esperen un momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues la pantalla se puso en negro. Estoy viendo qué demonios. Ok, bien. Una gran, pequeña, gran disculpa. Porque no sé por qué pasó eso. Vámonos y... Vámonos y... Oh, hay más personas y no son los mismos. Vamos a hablar con este tipo. Ok, lo único que entiendo es... Oye, se me perdió mi cámara. ¿Vámonos y no son los mismos? No, pero este baile es demasiado precioso. Dirás, ¿en serio? No, no. Ok, el que quiero está allá. Hombre, pero debería darme como que un salto, ¿no? Ven. Si los despierto, puedo hacer un gran salto, ¿no? Va. A ver, yo creo que aún no puedo ir hacia allá. Porque no puedo saltar tan alto. Así que vamos a dejarlo así de momento. Vamos a seguir avanzando para ver si puedo llegar a... A ver. Con este. Me dice que es allá enfrente. Oh. ¿Qué? Oh. Pero vamos... No sé en qué momento pasó eso. Oh, una tienda. Oh. Esto es donde estábamos antes. Oh, genial. Ok, no explota. Realmente me esperaba que explotara. Pero no explota. Vamos a intentar entrar. No puedo entrar en la cava. No puedo matar. Leave mafia alone. Y si los mat... No puedo matarlos. Son como de juguete. No sé. No les puedo matar. Entonces... Quizás puedo... Desde ya... No me lo creo otra vez. O sea, ya nos tienen miedo, ¿sabes? ¿Tan malas personas somos? Oh. Acá se ve algo interesante. Estas cosas aún no las puedo utilizar. A ver, voy a bañarme un poquillo aquí. Para que se me quite eso. Porque no sé en qué momento lo conseguí. Ok. Tenemos las bombas. Oh, genial. Genial. Esto aún no... No sé para qué sirve. Pero... Me lo llevo. Y ahora que sé cómo funciona esto... Claro que voy a agarrar todo. Oh. 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 Ok. Me gusta. Ahora hay más gente aquí. A las cuales les puedo hablar. Tenemos estos... Estas cosas verdes. Pero no sé para qué. Tampoco sé para qué sirven. Pero si fíjense bien, acá hay otro. Como si abajo estuviera la caja. Bueno, la caja fuerte. Necesito encontrar primero que nada la caja fuerte. Y luego el tercer papel. Pero no sé dónde puede estar la caja fuerte y el papel. Tranquilo. Oh. Demasiado alto. Oh. Creí que ese era el papel. No, no lo es. Ah, voy a tirarle eso. A ver qué hay ahí. Nada tan interesante. Aunque podría estar... ¿Se puede entrar? No, no se puede entrar. Digo, quizás si entro ahí... Podría estar ahí. Pero no, no está. No sé cómo este juego siempre logra mandarme lejos de mi lugar, ¿sabes? ¿Dónde debo ir? Ok, me llevo este yarn. Aún no puedo ver cuál va a ser... No, aún no me dejan ver cuál va a ser mi siguiente sombrero. ¡Eh! Se buguea. Abajo me... Oh, mira, mira, mira. Oh, ahora hay que saber dónde está la maldita caja. Pero claro, yo para saber dónde está la caja no lo voy a saber. O sea, podría estar aquí mismo. Mira, aquí está otro. Oh, está aquí, mira. Ah, necesito seis. Ah, nos muestra el camino. Mira, tengo que aceptar que me gusta porque es sencillo, ¿sabes? El juego es sencillo, te dice dónde están las cosas. Y qué genial, qué genial. Me gusta mucho. A pesar de que olvidé que ayer tocaba este juego en vez de Dead Island. Pero da igual, ¿no? Lo subo un día después y no pasa nada. A ver, ¿está aquí arriba? Sí, aquí está arriba. Que me dé... Oh, es un token. El que... Ah, es el que... No había una máquina que me decía... Oye, aquí no sé qué, los tokens, agárralos y... Pero ahora lo malo es que claro... Sí, ahora bien. ¿Cómo? No era aquí, ¿no? Voy a agarrar este. Me dice que es como por allá más arriba. Aunque podría ser desde aquí también. ¿Esto qué es? What the fuck? Ok. ¿Qué demonios pasó ahí, sabes? Eso sí, ahí arriba hay un yarn. Ah, qué genial. Eso no lo sabía. Vamos a agarrar este sombrero. Se fijan bien, es como que por allá arriba. Muere, maldito gato. Odio a este gato. Nos está siempre estando, pegando. Ah, el tipo de la cámara, es cierto. Yo no lo recordaba. Pero si fijan bien, hay dos. Porque ahí hay otro. ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! Tengo un límite de tiempo. O sea que no puedo estar caminando siempre. Lo cual está bien. Realmente está bien. Porque, hombre. Luego estar nadando ahí todo el rato. Como que no ha sido una lógica. No les puedo pegar mientras están en el aire. Algo que no me... No se me hizo bien. Pero bueno, tendrá su lógica, ¿no? Vamos a subir aquí. Quiero ese yarn. ¿Quiere ese maldito yarn? De hecho, ahí arriba puede haber otro incluso. Puede haber otro incluso. Por un momento, me voy a llevar este. Que no sé cuántos necesito para otro. Allá arriba se ve como... No, no se ve ningún yarn. Se ve como brillando, pero no se ve ningún yarn. A ver, está como por allá arriba. Genial. Bueno, entonces eso quiere decir que... Brinco. Genial. Hay que aprovechar, ¿no? ¡No! No, no, no. Maldita sea. Me caí al agua directamente, ¿sabes? ¡No! Me jodas. Muere, maldito gato. A ver, está bien, está bien, está bien, está bien. No. A ver, sí, me voy a bañar un poco en el agua. Vamos a tratar de subir. ¡Oh! ¡Qué velocidad! A ver, me gusta mucho que agarre velocidad para subir. Porque en serio es una... Es muy aburrido estar esperando que... En serio no puedo subir por aquí. ¡Hombre! ¡Ah! No sé por qué ahorita no subió. Matamos a estos tipos. Que no nos pegue el maldito gato este. Matamos a ese también. Bien, 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 bien. Voy a cambiar de esta. ¡Ah! Mira. Al de arriba no le puedo pegar. Esto no sé cómo funciona. ¿Aún? ¡No! ¡Me jodas! ¿En serio? Nunca intenten tocar una maldita campana. Porque luego pasan ese tipo de cosas. A ver. Ya. En serio. Tan rápido llegué. Tan pronto llegué. Aquí hay una caja de herramientas. Pero no sé si me sirva. A ver. A ver. Voy a seguir subiendo. Para ver si encuentro la manera. No. Se fijan bien. Es como por ahí arriba. Voy a intentar hacer esto. No, no, no. Destruyo esto. Me llevo los cristalcitos. Y ahora tengo que intentar. A ver. Quizás por aquí. No. Por aquí hay alcantarillas. Pero no es por ahí. A ver. Quizás puedo subir por aquí. Efectivamente. Se puede. Ahí. Genial. 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 Ahora bien. Si estando muy arriba. ¿Sabes? A ver. Está bien. No me quejo. Pero. Creo que. Hemos subido demasiado alto. No. Te caigas. Oh. Se fijan bien. Allá abajo. Es como. Vamos a hablar con este tipo. Oh. Y se ve muy malévolo. De hecho se ve bastante buggeado. ¿No? Creo que es un nuevo objeto. Los badges. Oh. Mumbley Badget. Es el que cuesta más. O sea. No puedo. A ver. No. No sé. No sé inglés. Prácticamente. Pero no sé por qué algo me dice. Que esto me va a servir. Para poder escuchar. Todo tipo de cosas que digan en el juego. Vamos a que nos venda el item. Este. Para. Creo que es como un imán. Para traer todo. ¿No? Voy a comprar este. Que es. No sé. Supongo que es para flotar. ¿No? Quiero creer que es como para flotar. Y nos falta este. A ver. Podemos. Quiero ese maldito item. Quiero ese maldito item. Y no sé cómo lo voy a lograr. Pero necesito ese maldito item. No. Oh. Creí que me iba a caer. Ni se tocó. A ver. Nunca choquen. Con ese tipo. Te va a aventar hasta. ¿Quién sabe dónde? Te lo digo por experiencia. Te lo digo por maldita experiencia. Y en serio. Te manda por. Hasta quién sabe dónde. ¿Sabes? Vamos a ir agarrando. Más moneditas de estas. Bueno. Nos podemos pisar. Como si. De Mario se trata. Como si fuéramos Mario. No. A ver. Veamos el lado bueno. Estamos de este otro lado. No sé. ¿Para qué sirven las habilidades? Entonces. Porque. A ver. Yo me pongo aquí. Y no atraigo nada. A ver. Creo que solamente puedo tener. Tener un item. Ah. Este. Este nos sirve para. Si fijan bien. Atrae. Pero no atrae tanto. ¿Sabes? Es como. Es como. Podría atraer más. ¿No? De momento. Vamos a cambiar de. Por allá está. Quiero ver. Dónde demonios. Está en la maldita. Al lugar al que tengo que ir. Porque. Estoy yendo por todos lados. Menos por el lugar al que debería. ¿Sabes? Pero es que. Hay tantas cosas en este mapa. Que. Dan ganas de ver todo. ¿Qué soy yo? Este es un yarn. Si es un yarn. Si es un yarn. Ahora voy a matar a estos tipos. Me llevo esto de acá arriba. Y creo que sería todo. De abajo ya no hay nada. No te pegues. Creo que tengo una idea. Ah. Amigo. Claro. Era fácil. Era fácil. Después de todo. No. Solo agacha. Genial. Oh. No. Ok. Si tienen bastante fuerza. Creo que no es buena idea. Estar. Cayéndole encima. A todo el mundo. Luego pasa lo que pasa. Wow. Es que si está muy arriba. A ver. Voy a subir. A ver. Venga. Voy a subir. Voy a subir. Está allá arriba. ¿Sabes? Trato de ir. Y no puedo. No. No. Ese no lo despiertes. Y. Ya. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Dónde está. Y. No llego. No llego. Está muy alto. Hay un. Vamos a intentar. Golpear esto. Genial. Wow. Pero cuánta me dio. Eso no lo voy a hacer. Porque me. Ay. No me lo creo. Otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo limpio eso? Debe haber una manera de limpiarlo. Oh. Tiene miedo. El tipo piensa que. Este lugar está. Oh. Es porque venimos en negro. Pero. No. ¿Qué diablos haces? Pero vamos a ver. Yo no puedo hacer ese tipo. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Que es lo peor de todo. Pero vamos a ver. Ese tipo. Escala como maldito. Pero vamos a ver. Creo que tengo una idea. A ver. Uy. Sí pude. Es que el tipo salta como. Quién sabe cómo. A ver. Me gusta porque me está dando. Diamantitos. Que quieras que no. Siempre es bueno tener uno que otro diamante. Y no en Minecraft. Literalmente. ¿No? Realmente digo. No sé. ¿Qué es el Wild? Divin. Cancel. No sé. Oye. Tranquilo. Dame mi. De esto. No soy un maldito alien. Aunque parezca que sí. Es que. Es que. Fíjense cómo camina la tipa. Así como. Como si fuera un zombie. Así que no va a pensar que es un alien. ¿Sabes? Así hasta yo pensaría que es un maldito alien. Ok. Salimos del mapa. Y pues. No sé. Igual y pasa algo. Quizás ahora ya podemos traer otro nuevo sombrero. No sé si nos lo vaya a vender la chica. Que yo creo que no. Realmente creo que no. Pero puede ser que sí. A ver. Vamos a intentar hablar con ella. A ver si nos vende algún sombrero o alguna cosa así. No. No nos vende nada. Vamos a utilizar el token. Heck yeah. No token. No. No sé para qué sirve. A ver. Tenía un token. ¿No? Pues bueno. Según yo tenía un token. Pero parece ser que no tengo nada. A ver. No me voy a quejar. Quizás sí. Quizás un sí. Se necesitan ca... Oh. Para ir allá se necesitan cuatro. Ya mero, eh. A ver. Venga. Voy a hacer la última misión. Ok. Ok. Jefe. Se viene jefe, eh. Se viene nuevo jefe. Se viene nuevo jefe. ¿Sabes? Acto cuatro. Down with the mafia. Down with the mafia. De hecho, podría poner esas imajencitas así como de miniatura. Pero, meh. No sé. No sé. No sé. Podría, sí. Lo haré. No sé. Lo haré. Probablemente no. Ok. Esperamos. Si ven que de repente se laguea es porque el mapa está gigantesco gráficamente. Te se ve muy bien. Ok. No te voy a mentir. Si te soy sincero, quería ir por el... El, el, el... Ay. ¿Cómo se llama? La cosa esa otra extraña. Vamos a sacar el sombrero. Ok. Tengo que ir con esta chica. Ah. Es que luego vamos a tener que pulsar los dos ese botón. ¿Y cómo subo? Dime. Supongo que tengo que matarlos. Sí. Good job. Buen trabajo. Niño. O chico. O joven. Niño. No sé. Algo. Efectivamente. A ver. Yo. Realmente yo no haría eso. Si yo tuviera una casa. No cerraría. Todo. Y dejaría dos botones para presionar. Y que justo abra la puerta. Pero pues como es un videojuego. Pues las cosas son así. ¿No? Porque pues pido juegos. ¿No? Eso sí. A ver si no nos hacen sushi. ¿Sabes? Ah. El tiempo de carga. Nunca falta el tiempo de carga. El tipo sabía que tiene unos cuchillos. Por lo cual espero que no nos aviente cuchillos. Sería demasiado violento. ¿No? Digo. Somos unos niños. Más específicamente una niña. ¿No? Oh. Mi fuel. Se lleva mi fuel. Mi combustible. A ver. No puedo matar a estos tipos. Ah. Sí puedo. Genial. Venga. A ver. A ver. Ya viendo bien la. Pero. Ay. No. Pero. No me vientes basura. Este tipo me avienta basura. A ver. Vamos a aventarle. Este no. Este sí me cae bien. Lo voy a dejar vivir. Este sí me caía bien. Si no. Sí lo hubiera matado. Oh. Una llave. Oh. Oh. Un baño. Ok. Este tipo no le puedo hacer nada. Me llevo el cofre. Un Rift Token. Genial. Me gusta. No sé. Que están haciendo cosas. Cosas de señor que va al baño. ¿No? No me digas que se me buggeó. Ok. No se me buggeó. No se me buggeó. Pero puedo hacer esto infinitamente. Ya vieron. Genial. Aprovecha el bug. ¿No? Genial. Oh. Lo bonito es que hice mafia. ¿Sabes? No es. No. Genial. No. No. Necesito algo. No puedo traer esto. No, necesito algún objeto Que pueda dejar Una silla Parece que se mueven, pero no Solamente puedes pegarles No te preocupes, no quería pegarte O quizás sí te quería pegar, pero Bueno Ay, es el que vende cosas Espero que no me haya dicho algo como Oye, ¿quieres algo de beber? No sé, ¿sabes? Genial, por fin murió este tipo Y ahora va a morir este, ¿sabes? Solamente estaba esperando que se le quitara el poder ese Y aclaro que sí iba a morir Podemos sentarnos ahí Y hablar con el tipo, pero no me interesa Tanto realmente Oh, una puerta más No, te salgas, genial Esto supongo que no lo podemos Reventar, aunque parece Oye, tienes la La cocina hecha basura, ¿sabes? No, ahí no quiero ir aún Ah, amigo, por eso necesito la Ok, no me interesa realmente eso No Aquí hay otro tipo Ah, se quitó Necesito que se les quite el poder Antes de empezar a pegar Se fijan bien, se les quita el poder Y puedo avanzar como Sin problemas Espera, espera Esperamos que se les... A ver, que se te quite el maldito poder A ver, hombre Bien, ahora Nos da un poquito Un poquito de moneditas De esas extrañas Pero no me voy a quejar No está mal, ¿no? Digo, es It's free Es gratis, hombre Podría... Oh, mira todo el dinero Que tiene aquí abajo Espero que sea dinero Parece dinero, ¿no? Sí, yo creo que es dinero No podré No, creo que no puedo Jalar así para que sea Oh, ahora hay que pelear con ratas ¿En serio? A ver, no me gusta Pero a la vez Es como que Qué extraño Dame Genial ¿En serio? ¿Todas las tiro allí? Bueno ¿Qué te puedo decir? Ay, genial Por fin lo tiré a algo No sé si es suerte O es que... Ok, ok, ok No pasa nada Tíralo hacia abajo Por Dios Ay, ay Sube, sube Soy yo No, creí que eran gusanos No son gusanos No Me... Está bien Solo necesito uno No me interesa Pero quédate aquí En serio, güey Voy a... Voy a tener que atinarle A ver Ay No sé si es porque Pesa demasiado poco Ay No, no, no No es que pese poquito Es que Ok, me llevo Oh, la llave Sí Qué clase de Kingdom Hearts Es ese Miren nomás Cómo les pego Con la llave ¿Sabes? Genial A ver Vamos a ver Qué vendes ahora Hombre Dice... No sé qué sea esto Pues lo voy a comprar Un Batch Pin No sé qué es un Batch Pin Y el otro No lo puedo comprar Pero pues ahí está ¿Verdad? Oh Para traer dos A ver Me gusta ¿Sabes? Ahora ya tengo Quítate No puedo entrar al teatro Bueno No necesito entrar al teatro Lo único que necesito Es entrar aquí A la cocina Que está toda hecha de basura Feo Está feo Todo esto Espera Vamos a hablarle ¿Qué? Ah, o sea Tengo que entrar yo Ella no entra Vaya Por Dios Vaya Puedo esquipear Pero No No lo veo tan necesario Ya vieron que son cinemáticas Bastante Poquitas ¿No? Son poquitas cinemáticas Quiero subirme aquí Y no sé cómo lo voy a subir No sé cómo voy a subir Ok De esta manera A ver Me gusta más A ver No puedo ir con No Solamente A ver Me gustaría Pero pues no puedo Un cofre Genial Uh Un yarn Un Un yarn Extraño Ay Por poco Bueno No pasa nada Siempre se puede subir Desde acá O sea No tienes que aventarte Todo el parkour Necesariamente Oh Checkpoint En serio O sea No sabía que este juego Tuvía checkpoints Mira todas esas monedas Ojalá agarrara una Para mí Son millonarios Estos tipos Oh Un yarn Genial Qué bueno que lo agarré Sabes Iba a decir Bueno Quizás me voy sin él Sabes Tampoco O sea Sin esa cosa Digo No creo que haya Nada interesante Pero sí Sí había No puedo salir No O sea No te dejan entrar Pero una vez que estás adentro No te dejan Salir Oh Ahí tenemos al chef Ah O sea Tengo que matar Primero a estos tipos No va a ser complicado Oh Ah Con que aunque estén en fuego Puedo hacer esto Y matarlos Oh Cada día se aprende Una nueva cosa ¿No? Dicen Y es real No ¿Por qué agarré la vida? Me pudieron haber pegado Y No sé ¿Sabes? Checkpoint Bien Los Magical Hurglass Ok Los Hurglass Mágicos Ya vieron que sí Tienen unas espadas Oh Puedo pegarle Muerte Qué fácil Oh Ahora está en el público No Por poco Por poco Ay Coño Ok Eso A ver Yo lo catalogaba Como buen juego Ahora lo catalogo Como genial El más épico Qué jugado Madre mía Pero qué nivel Le estoy destrozando la vida Me avienta Super Shark Pero Yo soy súper poderoso ¿Sabes? Ay Los esquivo como Maldito Jesucristo Esquivo a este tipo de cosas Oh Ya agarró poder ¿Sabes? Agarró poder Oh Avienta poderes ¿Ya ha muerto? No, 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 no Oh Ay Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Ay No Otra vida que me quita ¿No? ¿En serio? Ay Jesucristo Rey Creo que Esto va a estar Más difícil De lo que parece Pero déjame saltar Maldita sea Hombre No sé cómo voy a hacer esto Sin que me mate Ya vi Cómo se hace Ya vi cómo se hace Ahora bien Ay What What the fuck Pero vamos ¿Cómo esquivo esto? Oh Ya vi cómo Ya vi cómo Ya vi cómo No hace falta usar tanta violencia Hermano Me vas a matar Explode No Estoy muerto Ay No sé cómo Matarlo ¿Sabes? Como que Tengo esto No sé si Solamente Es esquivar Que lo dudo Quizás Podrías A ver Tengo una idea Espero que no 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 usen Amigo Ok 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 Hoy Oh Oh Pero vamos a ver El tipo está loco Eh El tipo está loquísimo El tipo está Pero muy loco El tipo está loquísimo Pero de dónde saca tanto poder Dime que se muere ya Dime que se muere ya Por favor Oh Lo maté Me quedé con uno de vida En serio ¿Cómo logré hacer eso? No me preguntes El jefe está genial ¿Sabes? Nunca había visto un jefe El primero está como Meh no No está tan bueno ¿Sabes? Está como Meh Como que si estás bien Pero pues no estás tan bien ¿Sabes? Como Si estás entretenido Para un juego como este Pero tampoco Eres como Wow Lo más wow ¿No? Pero es que este segundo jefe Es que El mejor que he visto Está muy bueno Genial Diría yo Ah se llevó mi fuel Mi combustible Digo O sea que me los quiere robar Ahora Seas Me jodas Me acaba de reventar Mi combustible Igual y la mato ¿No? Igual y le corto el cuello O sea que se reventó O no se reventó Ya no sé si se reventó o no Pero si se reventó Igual y le corto El cuello ¿Sabes? Ok creo que se volvió loca Creo Si Se volvió Muy loca Ok No entiendo nada Si te estoy sincero No entiendo nada Pero las expresiones Me dicen Que Es como cuando Cuando los enemigos En cada anime Se vuelven malos ¿Sabes? Y ellos creen Que están en lo correcto Pero no Creo que ya sabemos Cual va a ser Nuestro próximo Enfrentamiento ¿Sabes? Si creo que sabemos Quien es nuestro próximo enemigo A vencer Creo que ya sé Quien va a ser Si no es el próximo enemigo Ya sé Creo que Ya sé Quien es el enemigo final No sé por qué Pero parece como si Se hubiera robado Oh enemigos Parece como si Se hubiera robado Mis Pertenencias ¿No? Supongo que si Nos hubiéramos Hecho amigos Desde un principio No hubiera pasado Este tipo de cosas Espero que no tenga Varios finales Porque acabo de Si tiene varios finales Creo que voy a sacar El feo ¿No? El final malo Y pues nada gente Aquí voy a dejar Gameplay de hoy Como siempre Si dejan su like Si suscríben Se los agradecería muchísimo Y ya abrí Esta nueva Como lugar Pero aún no voy a Interactuar Voy a dejarlo así Al menos ya sabemos Quien es nuestro nuevo enemigo Así que Nos vemos en la próxima Bye